España, escucha. Enseguida vamos a saludar ya a un grande de la cultura en Canarias, el reño de pro, al escultor, artista Rubén Armichi. Porque de su mano, de su talento, de su buena serie, es una realidad, una nueva escultura en la isla, que rinde homenaje, nada más y nada menos, que a un sector tan importante como es el sector vitivinícola. Más concretamente, todo ese gran sector tan importante de vitivinícola de toda la zona sur de la isla del Hierro, toda esa zona del Valle del Golfo, mejor dicho, toda esa zona del Valle, maravillosa escultura, que ya, fíjense, acaba de ser una realidad, ya se está convirtiendo en todo un emblema. Rubén Armichi, maestro, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por lo de maestro. Olga, lo es, usted lo es. Y saben, y se lo decía antes esta mañana a Rubén, es que todo lo que hace usted, y ahora no le ha feo el trato, pero Rubén, todo lo que hace es una maravilla. Es que lo hace todo bien, mi hijo. No, yo creo que, el otro día lo comentaba, en la inauguración de otra escultura en Sabinosa, que decía, cuando se encarga de un proyecto escultórico o artístico, nosotros tenemos que ser un catalizador, tenemos que ser un poco lo que nos encarga, ese sentimiento y transformarlo en una realidad, ¿no? Entonces, al final, el arte tiene que ser esa parte catalizadora. Y yo, a veces, con este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto que ha tardado mucho tiempo, porque he estado desde el 2019, y a través de la figura de Ana Luisa, que ha sido perseverante en la asociación de Merece, sobre este encargo, le ha costado levantar un proyecto escultórico, pero realmente ha sido realidad. Y yo creo que me ha dejado llevar también por esa ilusión de este grupo de personas que ven el vino, más allá de un elemento de agricultura, de un elemento que está encima de una mesa, sino que es algo cultural y es algo que nos define como paisaje y como nuestra historia vital, ¿no? Por lo menos en mi caso, ha significado mucho la figura del vino a través de mi familia, incluso. Y lo has conseguido, ¿eh? Porque supongo que sería, Rubén, el objetivo, más allá de ejemplificar el trabajo esforzado del viticultor, de la uva, de la recogida, más allá de todo eso, que también es un espíritu, ¿no? Sí, yo, hay una cosa que me llamó mucho la atención, cuando empecé a ver un poco los diferentes elementos que se han hecho en otros sitios, sobre cómo se llamaba la agricultura, hay una parte como muy heroica, muy romántica, de la figura del viticultor, de lo que es la guiña, ¿no? Y es serio, hay que darle el ejemplo también de la unidad, por ejemplo, de la unidad social, ¿no? Una de las cosas que aparece en esta escultura es que en un lateral, aparte de contar la recogida, también es el momento de reencuentro, ¿no? Con la gente, cómo se comparte la comida, cómo, mientras estamos en el lagar, esperando que las uvas que hemos pisado anteriormente estén en el queso apretándose, estamos, pues, el olor a la comida, de cómo las mujeres y los hombres reparten entre ellos, cómo conviven, una materia tan dura, ¿no? Yo me acuerdo de ello de pequeño, con mi abuelo de indignar, y todos esos sentimientos de dureza, de alegría, de euforia, porque se llega en septiembre a la recogida, yo creo que eso está reflejado todo en la escultura. Y después está unido con uno de los dioses griegos más curiosos, que es el rey Baco, ¿no? El dios Baco, que también se llama Dionisio, los griegos y los romanos cambian, pero bueno, es esa representación de la diversión, del jolgorio, del dios del vino y del cachondeo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que esta reivindicación de ese dios que ahora preside un poco esta escultura, en un lateral estaría unos racimos de uvas, hechos, pues, a través de las diferentes finas de la cooperativa, de los colores de los vinos, que a través de la luz, del sol de frontera, que es una maravilla por las mañanas y por la tarde, se iluminan todas esas botellas y se convierten en un racimo de uvas. Porque para darle también esa unión de la luz, del color, de la figura del vino actual, ¿no? Embotellado, cuclical, para jugar de lo antiguo a lo moderno, donde el espíritu, y aparte, la gran importancia de que todos los años se le va a hacer un reconocimiento al viticultor y añadir una placa que recuerde la labor de ese viticultor en la parte trasera de la escultura. Ah, qué bueno, irá creciendo, entonces, ¿no? Cada año con ese reconocimiento. Sí, tú sabes que en eso es mío una constancia, ¿no? Yo creo que a la escultura siempre le pongo algo para que la gente esté obligada a que con los años siga estando vida, ¿no? Yo creo que eso garantiza que siga viva la escultura, entonces, pues, se le van a dar unas placas en la parte de atrás y en este momento hay ocho porque son de la gente que ha estado reconocida y entonces, en esas placas todos los años en el mes de septiembre se suele hacer una fiesta con mucha comida, con mucha cazadilla, con mucho vino, abriendo un poco las bodegas y viendo un poco lo que ha habido ese año y en esa plaza que es una maravilla porque en esa misma plaza hay un lagar, que es también la pista de la uva, o sea, ahí realmente es la esencia de lo que es el vino, de lo que es el viticultor y en esa plaza se recoge todo, ¿no? Yo creo que va a ser un punto de encuentro muy bonito, de hecho, la escultura tiene una parte para que la gente se pueda sentar porque hay un tema de que todo, imitando una barrica, ¿no?, te puedes sentar en el centro pero de forma cómoda, te puedes estar debajo de Baco y era un poco reivindicando la idea esa de unidad, ¿no?, de compartir, de que un vino compartido es mucho más que un vino, ¿no? Desde luego. de sentarte y disfrutar un poco. Es la calma que te da la isla y yo lo ponemos. Qué bueno y cómo ha ido creciendo además ese maravilloso patrimonio escultórico, más allá también del audiovisual que está dejando Rubén, ahora también el escultórico con una nueva aportación que nos trascenderá a estas generaciones, las actuales. Querido mío, enhorabuena y gracias como siempre por tu infinita generosidad para conmigo. No, no, ustedes siempre están ahí en la cultura donde respuesta y es muy necesario ser visible porque estamos haciendo muchas cosas en las vidas menores y a veces nos cuesta esa visibilidad, ¿no?, ustedes siempre nos van. Cuídate, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablamos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.